Buenas noches, voy a ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota es la número uno. Continuamos con la segunda balota es la número. Cinco. Tercera balota es la número. Ocho. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número seis. 1586 es el número ganador para la noche de hoy, viernes 5 de julio del año 2024. Felicitaciones a todos los ganadores, que tengan todos un feliz descanso.